Tiene origen colombiano, por eso Anderson se fue a trabajar ahí. ¿Y Oglobo qué origen tiene? ¿Qué origen tiene Oglobo? Español dijo. Ah, ¿Oglobo dijo español? Debería ser brasilero. ¿Por qué? Y porque Oglobo era una empresa de Brasil. Sí, no, pero tiene Oglobo. Globo solo, claro. Es español. O sea que a los de Globo los tengo acá al lado, a los españoles. Y los colombianos que transaron con Anderson porque Anderson se infiltró, están ahí en Plaza Serrano. Mirá vos, cerca de lo de Sara. Cerca de Niceto. Y en la tribu cubren la nota. Oh, casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!